muy bien amigos y suscriptores de youtube tenemos todavía muchos vídeos sobre si es el hecho de que yo diga que estuve seleccionado no quiere decir que no grabé tantos vídeos tengo más vídeos pero no es el tema el tema ahora es los estatus de whatsapp ya lo tenemos aquí bueno yo lo tengo les voy a explicar cómo pero me gustaría primero mostrarles cómo van a funcionar vamos a tener fotos aquí que es para tomar fotos y esta parte me gusta mucho porque antes si yo quería tomar una foto y mandarla a múltiples sitios yo tendría que tomar esa foto y después enviarle en un grupo y después de ahí enviarle a todos los grupos pero aquí yo puedo tomar fotos agregar comentario hola y buscar aquí los grupos que yo quiera enviárselo por ejemplo a risa desinvergüenza daniela salita le puedo mandar esa foto me entienden esa es la primera opción allá quiero hablarles en si es de los ex estatus aquí tenemos chat que son todos ya saben esto y tenemos los estatus aquí fíjense que son idénticas a las historias en instagram y las historias de snapchat también es la misma idea yo le puedo dar aquí fíjense aquí puedo escribir voy a mostrar cómo hacer uno ahora donde dice estatus aquí arriba verdad si yo estoy aquí no me sale pero si usted aquí en estatus me sale un cuadrito aquí un como una flechita y es para hacer eso para agregar estatus con que son las historias de instagram son las historias de snapchat son las actualizaciones de snapchat fíjense que aquí yo puedo venir presionar y ahí estoy grabando mi historia hola qué tal estoy grabando una historia de whatsapp acabadito acabadito de robar de snapchat fíjense y no tengo tiempo no sé qué tanto tiempo decida poner whatsapp pero sé que instagram creo que son 20 segundos ahí ven grabé uno de 27 segundos voy a mandarlo voy a grabar otro fíjense que cuando yo le doy al estatus aquí parece que va a tener mucho tiempo porque la bolita roja de aquí arriba se va moviendo parece que yo tengo tiempo digamos no sé creo que un minuto voy a tener no sé cómo whatsapp lo piense hacer ahora tengo que hablarles como yo lo tengo como usted lo va a tener en el futuro mira aquí yo lo puedo adelantar y todo darle play a lo que acabo de ver y mandarlo a mi estatus y fíjense que aquí la gente va a poder ver mi estatus aquí yo tengo la persona que lo han visto es cero personas y tengo los otros estatus idéntico idéntico a lo que tenemos en instagram una copia absoluta de snapchat es increíble de verdad yo esperaré el día yo yo estaba esperando algo así cuando yo escuché la noticia que es una noticia que salió como en noviembre en octubre del año pasado el 2016 no del año pasado sino hace hace varios meses yo dije wow whatsapp va a romper con eso de verdad porque hay veces que yo quiero compartir algo a diferentes grupos sería increíble y las historias a mí no me gusta cuando una empresa simplemente copia lo que hace otra empresa pero está tengo que admitirlo es una de las copias es uno de los robos que a mí me van a gustar más cuando lleguen fíjense aquí los estatus voy a mandar a otro estado podemos usar la cámara frontal también como está papá a ver a ver a ver a probar esto pero no tiene máscara ni nada está muy simple como está tengo un desastre porque acabo de llegar de si es pero eso no importa fíjense que arriba se nota de que de que el tiempo va pasando como una pequeña rayita blanca se logra ver y yo puedo ya mandarlo y ahí está ahí está la grabación con audio y todo no son este labio ahí está ahí está el labio está el desastre que tengo en la parte de atrás le puedo agregar un comentario al mismo estilo de whatsapp le puedo agregar un emoji verdad le puedo pintar al mismo estilo de snapchat le puedo agregar un emoji de aquí de lo nuevo que tiene whatsapp también fíjense todo eso yo puedo hacer con las historias de snap no perdón con las historias de whatsapp y la puedo enviar y listo ahí va a estar va a ser parte de mi estatus wow increíble no me lo imaginaba aquí el conteo es cero porque acabó de salir ahora vamos a hablar de cómo yo lo obtuve esta actualización me la envió risa de sinvergüenza que me dijo que si le puedo dar un shout out para que lo sigan en instagram síganlo en instagram se lo voy a dejar ahí me lo envió me dijo actualiza a esta versión y mandó la versión ahora qué sucede que ustedes han escuchado ya hemos escuchado este rumor de lo que de lo que viene pero yo estoy viendo esto como un mod con esta actualización me entienden o sea lo acabaron de actualizar este mod para que nosotros pudiéramos ver cómo va a ser no es un mod no es una actualización que viene directamente de whatsapp ni es una actualización que viene directamente de las betas de whatsapp tengo que decirle eso pero es una buena idea a lo que viene ya y hubo un tiempo que sí se podía hacer pero tú necesitabas tener el root para poder hacer esto ahora tú no necesitas tener el root es un mod que tú instalas y supuestamente digo supuestamente porque hay veces que la empresas lanzan algo en la versión vera y después se arrepienten y no lo lanzan tengo que ser claro con ustedes supuestamente así idénticamente así vamos vamos a tener los estatus de whatsapp fíjense aquí se ve que no está completo todavía se ve que le falta algunos cuantos toques y todos si me preguntan a mí marciano tú estás seguro que va a ser así yo no estoy seguro pero yo sí lo creo yo sí creo que si van a elegir una manera de cómo tener los estatus es de la mejor manera aquí van a estar los estatus de todos tus amigos lo vas a poder ver es una de las funciones que más quiero aunque sé que es un robo que le hicieron totalmente desnudaron a snapchat yo quiero ese robo quiero tenerlo aquí le voy a dejar más información en la descripción de este vídeo en caso de que usted quiera instalarlo también para probarlo chicos eso ha sido todo marciano tech tierra sección